¡Gracias! 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 ¿'C也ting chances a iso starts vet** quien hablave casi esporte energias y entusiasmas editation, y la educación, la formación y la enseñanza de los músicos. Y me anima a ver que si se ve en la ciudad de Blagojbrad, que se se muestra en la escena de Bvlgaria, en televisión, se sabe que es un estudiante de Cristina Pabela. Un pedagogía con su especialidad. Una cosa que me gusta mucho de ella es que ella es un pedagogía quien se llama a través de los primeros. Este es el hombre que llegue a la escena, y que en realidad es impresionante, lo que es realizado por la escena. Ella trabaja con este maravilloso orquestra, Big Band, Blagojevgrad. Es una de las primeras de Blagojevgrad, una de las primeras de la cultura de Blagojevgrad. Por supuesto, aplaudimientos a Boris Yana, el dirigente. Es un granito de las primeras de la vida, que partimos en muchos proyectos con Big Band Blagojevgrad y que nos estamos en el maravilloso de este maravilloso, que es el maravilloso de la escena de la escena de la escena. Elfi Gerard. Y ahora, vamos a tener la oportunidad de todos nos despedirnos. Es un maravilloso, en el maravilloso, en el maravilloso, la escena de Blagojevgrad, la escena de la escena de la escena de la escena. La escena de la escena de la escena de Blagojevgrad y el dirigente Boris Yana. Vamos a la escena de 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 la escena pero que está en este maravilla. la escena de 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 Blagojevgrad. El pecho de unos años de retornado en el prejuven directo en el parque de la variedad de la mi gana, es decir, en la mayoría de la Argentina, más de la ley, más de las obras, más de mis obras, más de odio. En ese momento, cuando los ciudadanos compongan los clásicos de jazz y popularna canción, como Cole Porter, Evin Berlín, Richard Rodgers, Barty de Gershwin, Johnny Mercer, Harold Arlen, y en esta semana. Muchas son pescate, que hemos hecho en este momento, que es lo más popular en la diseño de la escena de la escena de la escena. Ahora vamos a ver en la atmósfera, en la atmósfera, en la atmósfera, en la atmósfera, en el glas. Voy a comenzar con una versión instrumental de una versión de la canción, que yo he visto en la canción. La canción se dice sobre todo lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡V conjunto con ustedesicas, rep sus photo, ​​z做 давай avis. ¡ porezamos. ¡ � dalla pertfilación de grenades de la canción! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Derecho, Derecho. Sede пак една инструментална пиеса. Всъщност повечето инструментална пиеса, които ние представяме имат своя вокална версия. Това е пиесата It Don't Win A Thing. It Got No Swing. Тя е на McKinnon. Сега ще чуне в химон безброените вариати, записани и изпълнявани в бинпендъл. Увел което Съднатоли върхе Съднатоли Съднатоли Тилот Съднатоли ¡Gracias! 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 Me to Me записано през 62-ра година заедно с оркестъра Мантеон Сандеридел, а по-късно през 75-та година, когато аз съм се родила, тя записва нова версия заедно с пианиста Оскар Битърсън в албума Ella и Оскар. Me to Me Тя loses ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 На пърното изцеплане на тази песен, тук на тази сцена, в още се пърква много рад. Займол с c Съргът на еднах Тук, Еилон, с още една след балко. Бих стоманал, че за първи път Ева се прогна на 17 години, като с началото си е подързал, че ще стане танционка. Много бързало се разбиват иллюзиите, като вижда голямата конкуренция и решава да се прогна в да съси. ...y el primer parte de la parte de atrás se trata de la paredes de Benny Copper, quien era en Addición de Omoviel y es el compositorio. Elejate momentalmente una parte de un documento total de Big Bang Orquester y emite a dirige, que le zaczę a la etapa de la era en Big Bang y se desprezca en la camara. y en la carrera. Ahora vamos a seguir. Let yourself go. ... 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 No se muestra, no se muestra, no se muestra, se muestra en la concurso. Se muestra, se muestra, y muestra y se muestra, y se muestra en su casa. Después de que se muestra en el curso de la edad de la edad, se muestra en la edad de la edad. Y decidió seguir en la conferencia, como decía Bobi, decidió que se pegue y se muestra en la sala. Abre, voy a leer algunas ideas que se muestra, porque son muy guibas. Una de las ideas me dicen que es algo más bueno para peguer. Y otra vez. No se me deciden de hacer lo que realmente deseas. Cuando hay amor y inspiración, no me dicen que algo puede se arreglar. Let yourself go. If you start a pop on the floor, you forget yourself. If you grow into your land, you forget the water. Oh, get it together. Let the dance roll at your record. I'm satisfied. You better let her let yourself go. Oh, I'll feed the timber. If you don't mess up together. If you're living on the river, let yourself go. Let yourself go. Relax. Let yourself go. Relax. You've got yourself tired. I'm feeling alive. The light is over. You're just hot. Oh, get it over. Awesome. You've got nothing to rest. 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 Let yourself go. No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 En fin, vamos a ver el 3º octavo de Melo Figuero, ¿no es así? Sí, sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ...последно на песня за тази вечер... ...и аз мятам, че... ...не, наистина е добро. Може би най... ...за някога от публиката. Може би най-popularната. И това е песнта... ...Самонтар. Держи. Последно. lo más tan que llame yo ya tengo que verlo se hagan de las cosas pero en el momento que se afloz a la escena destas la sensación es diferente hasta la mas quizás porque es algo que me llame se aprovechame ¡¿Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver si sabéis que la música son funcionales, en la sangre nos retira a la menoratesa de la música de la música, y hay un espacio que será una magia y un sufrimiento para que nos reunimos con el grupo y agradece a la cual nos agradezco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mi 1986 por la luna de la música! ¡Muchas gracias! Gracias.